Es verdad, que me ha afeitado ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 momento en el que tendré mi zona para poder hacer las cositas pero bueno ya tengo los materiales para poder hacer algo esto no me lo han regalado esto me lo ha dado a mi hermana porque si para no tiene pila pero se supone que gira y te hace el colacao o mueve las cosas esto es peligroso esto corta patos casta la hostia al micro tenía que caer esto es toda esta miedo a utilizarlo sinceramente la bajita y en esta funda todo y puter todo con protección esto esto soplas y corta y corta y menos mal que tiene protección porque se me ha deslizado el peligro peligro es piches pobrita como lo queréis llamar yo lo llamo piches no sé por qué lo llamo piches son los que se meten los teladros con el tornillo si para toda la mierda que yo hago de cableado para un destornillado eléctrico que no tengo pero bueno creo que se pueden tienen los ajustes para meterlo en el taladro y hacer más cosas de artesanía y cosas de la casa obviamente que ahora mismo es lo que más estoy en cuenta buenas más cosas intoneadores me dan cosas para trabajar me estoy haciendo cada vez más a mi padre bueno realmente me han regalado muchísimas más cosas de ropa y de cosas de la cocina que no voy a juntarlas todas pero bueno y esto que ya lo he enseñado pero los voy a sacar de la caja porque son cabezones y le haces y bueno ya está simplemente recordaros que yo estoy cumpliendo mi parte de los streams vale lo sigo cambie mucho dije lo voy a hacer en twitch luego cambié a youtube pero al ver que al final era lo mismo como me fui otra vez el caso sigo haciéndolo en twitch y tengo una partida guardada de fortnite que tengo que subir porque es la primera que gano esta temporada y tiene que ser mejor pero el caso que si queréis pasar a veces algún ratito por allí pues yo estoy allí lo dejo dicho y ahora sí que sí vamos a empezar que ya estábamos casi en septiembre que ha pasado ya agosto empiezan las clases y demás empieza la monotonía ahora sí vamos a intentar volver a youtube como dios manda tengo pendiente hacer un vídeo con samu lo tengo pendiente lo sé y tiene que ser entre semana según me comentó él así que a ver como coño nos las apañamos realmente todos los veranos me pasa lo mismo que digo sí sí voy a subir carajo el verano y menos este con todo el tema de la mudanza horrible imposible por más que quieras no tienes ganas no puedo pero ahora en serio vamos a intentarlo voy me voy a proponer mínimo dos vídeos a la semana quiero hacer uno por semana dos vídeos a la semana he dicho un carajo dos vídeos al mes quiero realmente quiero hacer al menos un vídeo a la semana es lo que realmente a mí me llenaría y lo que realmente me me gustaría hacer y me gustaría hacer vídeos pues con muchísimas personas ahora he contactado con samu que hace mucho que no hablamos y hemos dicho de hacer una pequeña colab voy a hacer un vídeo juntos y demás chachi y me apetece me me apetece de hecho hoy he descansado de puta madre y por eso estoy grabando esto tan 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 pues parecen las campanas de año nuevo pues eso los directos los estoy haciendo en twitch no los estoy resubiendo porque no me apetece colapsar tampoco youtube con directos de la otra plataforma y me gustaría tener por lo menos un feed de youtube algo más algo más apuntó más ordenado y no colapsando de directos de hecho los directos que tenía creo que los he quitado no lo sé no sé qué cosa pero nada por favor intentad hacer lo de Nathan Fillion otra vez este año vamos a intentarlo vamos a intentarlo yo que sé algún día tiene que colar pero bueno hoy 31 de agosto 31 de agosto 31 de agosto pues voy a subir este vídeo y la semana que viene intentaré tener otro intentaré hacerlo de algo yo que sé algo intentaré hacer a mí me molaría empezar como antaño algún juego y grabarlo y subirlo pero solo uno solo uno ir de uno en uno y aparte pues vídeos sueltos y haciendo pollada con gente y yo que sé me aparece también hace me apetece mucho el conocer gente hacer colabos hablar de yo que sé de algún videojuego de alguna consola de algo yo que sé ya se me irán ocurriendo cosas y simplemente por apetencia y me voy a dejar pero largo lo sabéis y nada mascota del canal aparte de desdentado que está aquí arriba está aquí no se ve desdentado me cago en mi muerto que he hecho yo con la cámara para que no se me vea el desdentado ahí 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 sí ahora se ve ahora la cámara está cubana de puta madre ahora se ve desdentado ahora mola y nada que intentaremos volver a la carga me voy a hacer un planning me voy a poner un calendario en algún live me voy a hacer papá papá estos días vídeos partete la boca de todas maneras tengo ahí un blog de notas que es que realmente lo debería tener físico en la pared ahí que se vea porque luego lo tengo aquí en digital y no me entero de nada no hago nunca nada es que manda cojones en el digital no vale para nada al final lo tengo que tener ahí en la pared y tengo mucha pared que no lo habéis visto es que realmente no enseñó la casa porque no enseñó la casa a darme para el pelo bueno tengo la oficina vale esta parte ya la habéis visto en un vídeo y demás ahí tengo mi súper aire acondicionado he conseguido poner esto he conseguido poner esto esto es de esto es del traje de novio vale para el año que viene y tenemos toda esta pared toda esta pared entera entera la tenemos entera blanca sin nada sin cuadros y sin nada ya va siendo hora de que se rellene de algo así que voy a intentar poner un calendario donde yo apuntaré días para subir vídeos colaboraciones que tengan con gente gente con la que me apetezca hablar y hacer simplemente cualquier cosa y esta vitrina esta vitrina debería ir aquí en la esquina y esto ya es que soy un desastre es que no puedo tanto no puedo y bueno no me entretengo más que al final queda un vídeo de putísima madre de largo y no es el plan no es la intención tampoco tengo partner es verdad me quitaron el partner no tengo partner con youtube lo que no tengo es de acuerdo yo no sé como como sigue yendo esto de verdad ni me interesa paso y nada volvemos a la carga intentaremos tener contacto más a menudo y os recuerdo que en el stream podemos jugar a videojuegos así que nada como always no 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 them ¡Suscríbete!